Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Aira Aguilar Magaña. Quiero dar las gracias nuevamente a Buket por haberme hecho otra vez una invitación. Soy educadora en lactancia materna por CAPA, soy consultora de lactancia materna por APROLAM. Estoy trabajando actualmente como asesora de lactancia materna en mi espacio de lactancia en el Hospital Ángeles y mi mayor profesión, ser la mamá de Matías. En este tema vamos a hablar sobre cómo hacer el banco de leche, de leche humana en casa. Principalmente queremos enseñarles cómo es el tamaño del estómago de su recién nacido. ¿Por qué? Porque es una de las preguntas muy frecuentes que angustian a mamá. ¿Cuánto come mi bebé? ¿Lo estoy llenando suficientemente? ¿En qué momento es el momento ideal para hacer tu banco de leche? Como pueden ver, el tamaño del estómago del bebé va a ir creciendo conforme van pasando los días. Entonces es bien importante que el primer día de nacimiento vean la capacidad gástrica que tiene su bebé. Es del tamaño de una cereza que aproximadamente le cabe entre 5 y 7 mililitros, o sea, gotitas de leche. Muchas de las mamás tienen la angustia cuando nace su bebé, se quieren literal exprimir la bubí y ver mucha cantidad de leche. Y eso es muy innecesario. Entonces es muy importante que vean cómo la capacidad gástrica del recién nacido va a ir aumentando progresivamente. Realmente hasta el mes de vida es cuando alcanza su mayor capacidad que es entre 80 y 150 mililitros de leche. Más o menos relativamente el tamaño de un huevo. Los tipos de leche humana, como pueden ver, son el calostro. El calostro aproximadamente dura desde el primer día hasta el séptimo día posparto. Aproximadamente una mamá puede llegar a producir 175 mililitros diarios. Después continúa la leche de transición que son de entre 8 y 15 días posparto. Aproximadamente produce mamá entre 550 mililitros diarios. Y después de esta leche de transición viene la leche madura, que es después del 15 días posparto. Y aproximadamente mamá va a producir entre 700 y 800 mililitros diarios. ¿Cómo vamos a empezar o cuáles son las indicaciones para empezar a extraernos leche? Pueden haber varios sucesos o varias problemáticas. Principalmente porque mamá tenga un dolor excesivo en sus pezones. Porque a lo mejor se quiere evitar el contagio de alguna infección por la leche materna. O la mamá presenta congestión, mastitis o un conducto que esté obstruido. O simplemente porque la mamá quiere almacenar su leche porque va a empezar a trabajar, ir a la escuela. O a lo mejor está utilizando algún medicamento que contraindica temporalmente la lactancia. Este tipo de leche, ya sea por cualquier de las razones que tenemos mostradas, se va a poder administrar ya sea bebés prematuros, a lo mejor con algunos niños con dificultad para alimentarse directamente del pecho, que necesiten alimentarse con un relactador o con alguna sonda. A lo mejor algún bebé que fue adoptado. A lo mejor la mamá necesita una relactación porque suspendió temporalmente la lactancia y quiere retomar otra vez la lactancia. O porque va a suspender igualmente temporalmente la lactancia. O simplemente porque la mamá tiene exceso de leche, es una mamá hiperproductora de leche materna y quiere donarla. Hay diferentes tipos de extractores. Los más comunes son los extractores manuales. Hay diferentes marcas, diferentes tipos, tamaño y se recomienda dependiendo de la circunstancia de la mamá. Estos son muy buenos, pero realmente los que debemos utilizar con mayor eficacia son los eléctricos. Aquí les puedo mostrar que está marcado con una X, un extractor que ya no es tan común, pero todavía siguen existiendo mamás que lo siguen comprando. Este extractor de bombilla está prohibido porque lastima mucho a la mamá y porque aparte la bombilla de plástico que tiene al inicio es muy difícil de lavarla. Entonces imagínense, la mamá tiene leche dentro de esta bombilla, no se puede lavar directamente, no se puede secar, la leche queda almacenada y se empieza a descomponer y puede haber una proliferación de bacterias. Existen los extractores eléctricos, que estos son los más eficaces. ¿Por qué? Porque es más rápido la extracción de leche, produce mayor estímulo, entonces podemos lograr extraer mayor cantidad de leche. Y obviamente pues la mamá puede tener las dos manos libres y sin ningún, a lo mejor ahorita que está de moda el home office, entonces puede la mamá estar trabajando y estarse extrayendo leche al mismo tiempo. Existen igual muchos modelos de muchos costos, realmente todo se tiene que adaptar a la necesidad de la mamá. Ahorita está de moda un extractor o un recolector de leche que se llama el jaca. ¿Qué es el jaca? Es un recolector de leche completamente de silicona. Como pueden ver, se tienen que invertir las copas, se tiene que pegar bien al pezón y ya que está bien pegado al pezón, se suelta la bombilla y hace un reflejo de extracción. Este se puede colocar mientras está amamantando mamá de un seno, se coloca el jaca del otro lado para así evitar el desperdicio de leche materna. Entonces tú estás amamantando tu bebé, te colocas el jaca en el otro seno y automáticamente como hace un reflejo de succión, te puede llegar a estimular, sacas leche y la puedes empezar a almacenar. Este se recomienda mucho cuando mamá quiere empezar a hacer su banquito de leche. Para que en lugar de que esté despreciando la otra leche o con una mantita o con un taponcito se esté tapando, entonces mejor se pone el jaca y así almacenas tu leche. ¿Cómo vamos a empezar a conservar la leche humana? Es importante que sepan que con el paso del tiempo y la exposición de esta leche materna a varios tipos de temperaturas, se puede reducir la potencia de los componentes de la misma. Entonces a la vez que se reducen sus componentes, hay un riesgo de contaminación bacteriana y proliferación de pactógenos. Entonces es bien importante que todas tengan bien claro cómo vamos a empezar a conservar la leche materna y las temperaturas que vamos a necesitar. Se habla mucho de estas temperaturas y estos tiempos de almacenamiento, pero realmente estos parámetros que tenemos aquí son los que maneja el Banco de Leche Humana del Estado de Puebla. Entonces son muy confiables. Entonces yo les aconsejo que sirgan estos porque, como les mencionaba, hay muchísima información. Entonces realmente estos son los más asertivos porque ya se tienen un mejor manejo y un mejor estudio. Entonces hablamos de los tres tipos de leche materna, son lo mismo, se deben de conservar a la misma temperatura y aproximadamente tienen la misma duración. Tanto el calostro como la transición y la leche madura en temperatura ambiente te duran de cuatro a seis horas. Entonces, si tú tienes tu leche materna en una ventana donde le esté pegando directamente el sol, pues obviamente ahí no te va a durar nada. Entonces aconseja siempre como ponerlo en un lugar que esté apartado del sol, que no esté cerca de la lumbre o de algún aparato electrodoméstico que genere calor. Lo ideal es que siempre, si no vas a utilizar la leche materna en el momento, la lleves a refrigeración. Siempre. Por lo mismo que les decía de la proliferación bacteriana. La leche materna es muy fácil de llegarse a descomponer, entonces tienes que mantenerla siempre en una red de frío. El refrigerador nos va a durar aproximadamente de doce horas a un día. Aquí vamos a tener que la leche materna se tiene que almacenar siempre en la parte más alta de tu refrigerador y en la parte de hasta atrás. No se puede almacenar ni en las puertas ni en la parte baja. ¿Por qué? Porque al momento de que abrimos el refrigerador hay cambios de temperatura y eso puede llegar a que la leche se descomponga. En congelación nos va a durar quince días, que es lo que nos interesa ahorita por lo del banco de leche. Y en congelación industrial es menor a diecinueve grados, nos va a durar hasta seis meses. Aquí es donde hay un gran como glitch, donde dicen las mamás que dura la leche materna seis meses en congelación. Sí, pero no en los congeladores habituales que tenemos en el hogar. Son congeladores industriales. Por ejemplo, si una mami, no sé, es vendedora de helados o tiene algún refrigerador en casa muy potente, ahí sí a lo mejor les puede durar seis meses. Pero realmente donde debe de la congelación habitual, que todos tenemos un congelador normal de casa, dura quince días. ¿Cómo vamos a almacenar la leche materna? La leche materna siempre se debe de almacenar en frascos de vidrio con tapa de plástico y que sea de rosquilla. Se puede almacenar también en las bolsas maternas que ya venden muchas empresas o en los mismos biberones que vienen de los extractores de leche. Es importante que siempre que almacenemos nuestra leche materna, la rotulemos de manera correcta. Poner el nombre del recién nacido, la fecha y la hora de la extracción y los mililitros recolectados. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú metes un frasquito con cuatro onzas, pero por el proceso de congelación la leche se tiende a expandir. Entonces a lo mejor tú te confías de que en el congelador se ve la leche en seis mililitros, en seis onzas, perdón, y cuando lo descongelas te llevas la sorpresa de que es muchísimo menos leche. Entonces para que no vayas a llevarte una sorpresa, siempre tienes que recolectar la leche con todos estos datos para que no tengas algún error. La leche materna siempre se saca por sistema PEPS. ¿Cuál es el sistema PEPS? Lo primero que entra al congelador o al refrigerador es lo primero que sale o lo primero que vamos a utilizar. Entonces si tenemos leche del 8 de agosto y leche del 9 de agosto y leche del 10 de agosto, la primera que vamos a utilizar es la del 8 de agosto. Es importante no llenar los frascos más de dos tercios, porque por lo mismo que les explicaba, si nosotros congelamos la leche hasta su capacidad máxima, al momento que ponemos la leche en el congelador, como se expande la leche, entonces se puede llegar a desbordar y ahí se puede llegar a contaminar, o inclusive se puede llegar a quebrar el frasco. Entonces es muy importante de no llenar la leche materna más del 80% de su frasco que estén almacenando su leche. No debemos de utilizar frascos para recolector de orina, los frascos tipo EGO, porque no sirven, no son aptos para la leche materna. Si tenemos frascos de vidrio con tapa plástica, como se muestra en la parte de acá, pero tiene esta, ¿cómo se llama? Es como un cartoncito que tienen todos estos frascos. Al momento que lleguemos a abrir la leche, vemos como aquí se queda pegado el plástico y puede haber ahí una contaminación cruzada. No se permiten frascos de vidrio con tapa de metal, ni los frascos de Gerber, que comúnmente las mamás utilizan para recolectar su leche. ¿Por qué? Porque al momento de que la tapa de vidrio entra en contacto con el frío que ejerce el mismo refrigerador o el congelador, puede llegar a oxidar la tapa. Entonces si se oxida la tapa, pues puede llegar a caer partículas a la leche materna, y obviamente la leche materna ya no serviría de nada. ¿Cómo vamos a conservar la leche materna? Podemos hacer, nuestro banquito de leche lo podemos armar de una manera muy fácil. Creemos que es muy difícil, queremos que tenemos que tener los litros de leche para poder así, tener un banquito de leche en nuestro refrigerador y poder dárselo a nuestro bebé. Es muy importante que sepan que la leche materna se puede mezclar de todo el día. La condición es que sea del mismo día y que tenga la misma temperatura. Ejemplo, nos extraemos leche a las 8 de la mañana. En automático esa lechita se va al refrigerador. Nos volvemos a extraer leche a las 11 de la mañana. En automático esa lechita va al refrigerador. Ya que estén la leche de las 8 y la de las 11 en el refrigerador y llevan más o menos como 30 minutos en el refri, ya se pueden mezclar. ¿Por qué? Porque ya tienen la misma temperatura. Entonces no debemos de hacer esto porque ocurre mucho. Tenemos la leche a las 8 de la mañana, está en el refrigerador, me acabo de extraer ahorita leche, y lo que quiero hacer es vertir esta leche que está recién extraída, que está caliente, en la leche que está fría. No se puede hacer eso porque es leche materna y se puede llegar a cortar, ¿va? Entonces siempre tienen que estar mínimo 30 minutos en el refrigerador para poderse mezclar. Como les mencionaba, la misma temperatura y que tenga el mismo día. Entonces podemos recolectar así de la misma manera durante todo el día y podemos lograr a lo mejor al final del día un volumen más alto. Un mililitro más un mililitro más un mililitro, ya en la noche ya tenemos hasta a lo mejor, no sé, 5, 4 onzas. Y cuando creíamos que no podíamos juntar esas 5, 4 onzas. Y de igual manera siempre rotular la leche. ¿Cómo vamos a administrar esta leche materna que ya ha sido congelada o enfriada? Si la leche ha sido congelada, la podemos descongelar pasándola una noche antes en el refrigerador para que se empiece a descongelar lento. Si tenemos prisa, nos ganó, se nos olvidó, la podemos descongelar a un chorro de agua fría o también la podemos dejar a temperatura ambiente hasta que se descongele. Pero realmente eso no es como útil, ¿sabes? Porque pues de aquí a que se descongele pues va a ser como mucho el tiempo. Entonces lo ideal es una noche antes en el refrigerador o descongelarla directamente a chorro de agua fría. ¿Cómo la vamos a calentar? La vamos a calentar siempre a baño María. Lo ideal es que pongan a hervir el agua caliente. Ya que está hirviendo, está en su punto de ebullición, lo que vamos a hacer es sumergir la leche materna. Ya que se sumergió, la sacamos y la revolvemos con ligeros movimientos. La leche materna no se agita, porque si se agita podemos descomponerla. Entonces solamente introducimos, sacamos y giramos en pequeños círculos o de manera muy sutil para que la leche materna no se vaya a descomponer. Está prohibido el uso de microondas y no se puede calentar la leche materna directamente al fuego. Una vez que ya está la leche materna descongelada, pues ya la vamos a administrar con algún recipiente. Si es un recién nacido y está ahorita, no le vamos a dar el biberón por todos los procesos que lleva el síndrome de confusión y todo esto. Lo ideal es que siempre la demos con vasito, con jeringa o con alguna cucharita. ¿Cómo le vamos a hacer para poder extraernos esta leche materna? Lo principal es siempre lavarnos las manos, siempre. Ya que nos lavamos las manos, tenemos que observar que la leche materna, una vez que está refrigerada o congelada, puede cambiar un poquito su tonalidad, no pasa nada. Después, cuando la congelamos, la descongelamos y la sacamos como a temperatura ambiente, se va a llegar a observar como una natita en la parte de arriba. No la leche se echó a perder ni nada. Solamente lo que hay que hacer es con ligeros movimientos, igual circulares, vamos a revolver toda esa leche para que se haga una mezcla homogénea. Y después ya administrársela al bebé. Se puede también administrar de manera fría al bebé, es como ustedes también como acostumbran a su recién nacido. Si quieren calentársela, se la pueden calentar, pero también como les mencionaba, se la podemos dejar esa leche descongelada a 30 minutos en temperatura ambiente y eso es más que suficiente como para también dársela a su bebé. La leche humana, previamente descongelada, no se puede volver a calentar, no se pueden volver a refrigerar y no se puede volver a congelar. Ejemplo, aquí les puse un ejemplo. Si tenemos 5 onzas descongeladas en el refrigerador y solamente queremos utilizar 3 onzas, sacamos esas 3 onzas literal del refrigerador y esas 3 onzas las calentamos. Las 2 onzas restantes las permanecemos en el refrigerador. Esas onzas que todavía siguen en el refrigerador, tenemos un día entero para utilizarlas. Y regresamos a la parte de arriba. De esas 3 onzas, el bebé se tomó 2 onzas y dejó una onza, esa automáticamente se desecha. No podemos volver a calentar leche, ni podemos volver a reutilizarla, ni podemos volverla a congelar. Leche que ha sido descongelada se tira. Por eso lo decía, si tienes 5 y nada más tu bebé sabes que se va a comer 3, las otras 2 restantes déjalas en el refrigerador. No las saques, no las calientes porque las tendrías que desechar. No sé si les quedó un poquito claro la idea de cómo hacer el banquito de leche. El banquito de leche funciona de manera muy fácil. No, la que sigue. La otra. Porque tenemos una idea muy errónea de cómo podemos armar nuestros bancos de leche. Lo importante es que sepan cómo podemos extraer esa leche materna. Podemos extraer la leche materna con algún tipo de extractor mano eléctrico que es el más funcional, se les recomienda más que el manual. Se puede también extraer la leche materna con una mano, también es muy funcional. Y esa leche materna lo ideal es que vayas haciendo tu banquito de poquito a poquito. Si vas a trabajar el primero de enero, pues 15 días antes te empiezas a extraer la leche. No te estreses por cuánta leche te está sacando en ese momento. Lo ideal es que poco a poco, poco a poco vayas haciendo tu banquito de leche. Porque existe y es muy verdad eso, que cuando nosotros nos sometemos a mucho estrés, nuestra producción de leche sí puede llegar a bajar. Entonces es importante, por ejemplo, 15 días antes, no sé, a las 8 de la mañana te extraíste media onza, pero a las 2 del día, a las 2 de la tarde te extraíste otras 2 onzas y a las 4 de la tarde te extraíste media onza, ¿no? Entonces si recolectas la leche de todo el día, entonces a lo mejor ya puedes tener 3, 4 onzas al final del día. Esas 4 onzas que tuviste en la nochecita como sobrante, las vas a congelar. Y así te vas a ir todos los días, todos los días, hasta que el momento que llegues a trabajar tengas pequeñas bolsas y ya las puedas utilizar para tu bebé. No es como, porque existe ese miedo donde dicen la mamá, es que yo no tengo mucha leche, ¿cómo puedo llegar a armar un banco de leche cuando mi bebé se la pasa pegado a mí las 24 horas? Entonces no te estreses por este suceso, deja a tu bebé que se pegue, pero a lo mejor lo que puedes hacer es, cuando te conectas a tu bebé o cuando te pones a bebé a comer, conectarte el jaca que es el nuevo recolector de silicona que es muy eficaz, te conectas a tu bebé y por el otro lado tienes el jaca y te está extrayendo el jaca, poca o mucha leche, lo que les mencionaba. Es importante que la empecemos a almacenar poco a poquito, poco a poquito, poco a poquito para que al final del día tengamos un volumen mayor. Y así en ese día, a los 15 días ya tienes a lo mejor unas 15 onzas o más, no creo que te saques una onza por día, entonces es poco a poco. Lo que es importante es 15 días antes de que entres a trabajar, te extraigas tu leche para que puedas empezar a hacer tu banquito de leche. La siguiente por favor. De todas formas, aquí les voy a dejar mis datos, son preguntas, si tienes preguntas o una asesoría más como personalizada, me puedes marcar y yo te puedo ayudar muchísimo a formar tu banco de leche. No sé si quedó un poquito claro sobre la idea de cómo formar tu banco de leche, a qué temperatura debe de almacenarse. Fue muy corta esta porque nada más era como de bancos de leche, cómo armar tu banquito de leche. Entonces, si tienes alguna duda, pues ahorita si quieres escríbeme o ahí les dejo mi teléfono para mayor información. Pregunta, ¿por qué en frascos de café no? Sí, en frasco de café sí se puede, pero que sea de vidrio con tapa plástica y como les mencionaba, quitarle como la tapita de cartoncito que tiene la tapa, la tapa de giratoria. En eso sí se puede. Los únicos que no se pueden son frascos de plástico y frascos de vidrio con tapa de metal. Eso sí no se puede. Pero en el de café sí se puede, solamente quitarle bien la tapita de cartón que trae dentro. Muchísimas gracias por su atención. Espero que les haya gustado mucho la plática. Para cualquier pregunta igual, de manera más personalizada o una asesoría más larga, les dejo mi contacto para que me puedan buscar. Muchísimas gracias.